Acompañenos durante el siguiente programa, donde le estaremos presentando una gran variedad de autos nuevos y osados, todos al alcance de su bolsillo. Momentum Toyota en Fairfield, le ofrece una gran variedad de camionetas, autos familiares, compactos y deportivos, con o sin licencia, con crédito o sin crédito. Localizados en el 2575 Automall Parkway en Fairfield, nuestro personal le atenderá con amabilidad y en su idioma. ¡Visítenos ya! Hola amigos, me encuentro aquí en Momentum Toyota de Fairfield, donde les tenemos los mejores precios de autos nuevos y usados de todo el área de la bahía. Así que quédense con nosotros, que a continuación les tenemos los mejores especiales. Les presentamos aquí este Toyota Prius del año 2014. Si a usted lo que le gusta es ahorrar gasolina, pues este es el auto perfecto para usted. Está disponible a 0% de financiamiento y puede llevárselo a su casita por tan solo 215 dólares al mes. Y miren nada más amigos, este bello Toyota Corolla del año 2015, nuevecito de paquete, puede llevárselo a su casa con 1.9% de financiamiento o 500 dólares de reembolso. Puede ser suyo, lléveselo ya por tan solo 199 dólares al mes. Aquí en Momentum Toyota de Fairfield le tenemos la SUV del año. Esta bella Toyota RAV4, bien equipada, todo terreno. Puede llevársela a su casita por el bajo precio de 246 dólares al mes. Llévesela ya. Y si lo que andas buscando es una van para toda la familia, pues aquí en Momentum Toyota te tenemos la perfecta. Esta Toyota Siena del 2014 tiene capacidad hasta para 8 pasajeros. Lo más importante es que te lo ofrecemos al 0% de financiamiento. Así es, 0% de financiamiento por 72 meses o 2.500 dólares de reembolso. Llévatela a tu casita hoy por tan solo 399 dólares al mes. Este Toyota Camry LE del año 2014, un auto cómodo y bello. Te lo ofrecemos al 0% de interés y 0% de enganche. ¿Escuchaste bien? No puedes perder esta oferta, llévatelo a tu casa hoy por tan solo 399 dólares al mes. Aquí en Momentum Toyota de Fairfield usted puede calificar para llevarse el auto de sus sueños. Sin licencia, con o mal crédito, banca rota, no importa. Su trabajo es su crédito. Solo traiga su matrícula consular y un talón de cheques. Nuestro personal especializado lo atenderá en su idioma. Así que llámenos ya al número en pantalla o visítenos sobre la autopista 80 en la salida de West Texas Boulevard. Aquí lo esperamos en Momentum Toyota de Fairfield. Momentum Toyota en Fairfield. Le ofrece una gran variedad de camionetas, autos familiares, compactos y deportivos. Con o sin licencia, con crédito o sin crédito. Localizados en el 2575 Automall Parkway en Fairfield. Nuestro personal le atenderá con amabilidad y en su idioma. Visítenos ya. En Momentum Toyota de Fairfield tenemos el mejor inventario y mejor financiamiento disponible. Elige entre la mejor variedad de autos nuevos y usados como estos. Toyota Prius del año 2014. Tan solo $215 dólares al mes. Toyota Cyan XB del año 2011. Lléveselo hoy mismo a su casita por $230 dólares al mes. Toyota Highlander 2003 con precio bajitito de $99 al mes. Esta bella Toyota Tacoma del año 2015 se la tenemos aquí en Momentum Toyota de Fairfield a precio de fábrica. Llévesela hoy por tan solo $300 dólares al mes. Y esta bella Toyota Highlander del año 2015 totalmente equipada con asientos de cuero. Sistema de entretenimiento El Tune con navegación. No puede perderse esta gran oferta aquí en Momentum. Se la tenemos por tan solo $462 dólares al mes. Toyota Tondra 2015 edición $1794. Una camioneta 4x4 toda equipada. Una belleza por dentro y por fuera. Llévesela hoy a su casita por tan solo $495 dólares al mes. Toyota Tacoma 2013. Las mías ni se preocupe. Tan solo $9600 con garantía de fábrica como nuevecita. Aquí en Momentum Toyota de Fairfield se la tenemos por tan solo $343 dólares al mes. Y si usted tiene una familia grande, no se preocupe que aquí en Momentum Toyota de Fairfield le tenemos las mejores opciones. Esta Nissan Armada del año 2011 tiene capacidad para hasta 8 personas. Tiene asientos de cuero y es un carro bello. ¿Qué más quiere? Puede llevársela a su casita por paguitos de solamente $275 al mes. En Momentum Toyota de Fairfield tenemos el mejor inventario y mejor financiamiento disponible. Elige entre la mejor variedad de autos nuevos y usados como estos. Toyota Prius del año 2014. Tan solo $215 dólares al mes. Toyota Cyanix V del año 2011. Lléveselo hoy mismo a su casita por $230 dólares al mes. Toyota Highlander 2003 con precio bajitito de $99 al mes. Momentum Toyota en Fairfield. Le ofrece una gran variedad de camionetas, autos familiares, compactos y deportivos. Con o sin licencia, con crédito o sin crédito. Localizados en el 2575 Automall Parkway en Fairfield. Nuestro personal le atenderá con amabilidad y en su idioma. Visítenos ya. Momentum Toyota de Fairfield tiene grandes especiales de acción de gracias. 2014.5 Camry. Obtenga 0.9% durante 60 meses más $1,000 dólares en efectivo. Cómpralo ahora y no haga pagos por 90 días. Obtenga 0% de APR por 60 meses en la 2014 Tondra. Llame ahora al número que aparece en su pantalla para más información. Nuestros representantes están listos para recibir su llamada. 2015 Prius. Obtenga 0.9% de APR durante 60 meses más $500 dólares en efectivo en el nuevo 2015 Prius. Incluye mantenimiento por dos años sin costo. Cómpralo ahora y no haga pagos por 90 días. 2015 Corolla. Obtenga 1.9% de APR durante 60 meses más $1,000 dólares en efectivo en el nuevo Corolla 2015. Llame ahora a Momentum Toyota de Fairfield y llévese el carro de sus sueños hoy mismo. ¿Qué espera? Aprovecha estas especiales de acción de gracias. Llame a Momentum Toyota al 877-364-8531 o visítenos en el 2575 How To Ball Farway en Fairfield. Dutch Run 1500 del año 2012 para usted que trabaje en la jardinería, la construcción o la pintura. Esta es la camioneta perfecta para usted con rines, cromados y cuatro puertas. Aquí en Momentum Toyota de Fairfield se la puede llevar con crédito aprobado por tan solo $278 dólares al mes. Y nos siguen llegando las camionetas buenas para el trabajo. Aquí les tenemos esta Chevy Ciberado del año 2013 con bajas mías, eficiente en gasolina. ¿Qué más puede pedir? Puede llevársela en Fairfield Momentum Toyota por tan solo $300 dólares al mes. Toyota Camry del año 2013. 2013, un carro certificado, pero más importante, cómodo y muy eficiente en la gasolina. Con garantía de hasta 100 mil mías aquí en Momentum Toyota de Fairfield. Puede llevárselo por el bajito precio de $199 dólares al mes. El especial de la semana, amigos, esta Toyota Highlander del año 2003 en precio especial de tan solo $9,994 al mes. O con su crédito aprobado, se la puede llevar con pagos mensuales de tan solo $99 al mes. Escucho bien, $99 dólares al mes. No se puede perder esta oferta. Visítenos ya. Y si usted es una persona elegante y le gustan los autos de lujo, pues aquí en Momentum Toyota de Fairfield le tenemos el perfecto para usted. Puede ser suyo recién rebajadito. Ahorita lo tenemos a tan solo $27,994. O con crédito aprobado, se lo lleva hoy mismo por $357 al mes. No se pierda esta oferta y visítenos ya. Aquí en Momentum Toyota le tenemos una gran variedad de autos, como autos familiares de construcción y económicos, como este que le tenemos aquí, este Toyota Scion del año 2012. Tenemos este auto en una condición excelente, con garantía de fábrica todavía. Es un carro familiar y tan solo ha tenido un dueño, pero usted podría ser el próximo y el último. Así que venga, lléveselo hoy por tan solo $230 dólares al mes. ¿Es comprador por primera vez? ¿Está saliendo de una bancarrota? Aquí en Momentum Toyota de Fairfield le podemos ayudar con el financiamiento de su auto. Recuerde, estamos sobre la autopista 80, salida West Texas. Aquí, venga, visítenos, los esperamos. Momentum Toyota en Fairfield. Le ofrece una gran variedad de camionetas, autos familiares, compactos y deportivos. Con o sin licencia, con crédito o sin crédito. Localizados en el 2575 Automall Parkway en Fairfield. Nuestro personal le atenderá con amabilidad y en su idioma. Visítenos ya. Aquí en Momentum Toyota de Fairfield les tenemos el mejor inventario y mejor financiamiento disponible. Y hoy les tenemos este Ford Focus del año 2014 con bajititas mías. Puede ser suyo con cero de enganche y pagos de solamente $219 al mes. Un carro cómodo, espacioso, certificado. Eso es precisamente lo que es este Toyota RAV4 del año 2012 que tiene hasta 100,000 mías de garantía. Puede ser suyo hoy por tan solo $175 al mes. Lo escucho bien. No es broma, puede llevárselo hoy mismo a casita por $175 al mes. Aquí en Momentum Toyota de Fairfield le tenemos esta Chevrolet Captiva del año 2013 con poquititas mías. Un carro familiar, pero si es soltero no se preocupe que también se la puede llevar hoy mismo. Tiene garantía y puede ser suyo por solamente $185 al mes. Y si usted quiere una camioneta potente, pues aquí le tenemos la perfecta esta Toyota Tundra edición especial del año 2010. Un color bella, blanca, de cuatro puertas, recién rebajadita a tan solo $25,995 dólares. O puede ser suya por un pago mensual bajitito de $284 dólares al mes. Tiene ocho cilindros y un motor potentísimo de 5.7 litros. Llévesela hoy mismo a su casita aquí en Momentum Toyota de Fairfield. En Momentum Toyota de Fairfield tenemos el mejor inventario y mejor financiamiento disponible. Elige entre la mejor variedad de autos nuevos y usados como estos. Toyota Cyan XB del año 2011. Lléveselo hoy mismo a su casita por $230 dólares al mes. Toyota Prius del año 2014. Tan solo $215 dólares al mes. Toyota Highlander 2003 con precio bajitito de $99 al mes. Momentum Toyota de Fairfield tiene grandes especiales de acción de gracias. 2014.5 Canary. Obtenga 0.9% durante 60 meses más $1,000 dólares en efectivo. Cómpralo ahora y no haga pagos por 90 días. Obtenga 0% de APR por 60 meses en la 2014 Sondra. Llame ahora al número que aparece en su pantalla para más información. Nuestros representantes están listos para recibir su llamada. 2015 Prius. Obten 0.9% de APR durante 60 meses. Más $500 dólares en efectivo en el nuevo 2015 Prius. Incluye mantenimiento por dos años sin costo. Cómpralo ahora y no haga pagos por 90 días. 2015 Corolla. Obtenga 1.9% de APR durante 60 meses. Más $1,000 dólares en efectivo en el nuevo Corolla 2015. Llame ahora a Momentum Toyota de Fairfield y lleves el carro de sus sueños hoy mismo. ¿Qué espera? Aprovecha estas especiales de acción de gracias. Llame a Momentum Toyota al 877-364-8531 o visítenos en el 2575 Automotive Powerway en Fairfield. Hola amigos, me encuentro aquí en Momentum Toyota de Fairfield, donde les tenemos los mejores precios de autos nuevos y usados de todo el área de la bahía. Así que quédense con nosotros que a continuación les tenemos los mejores especiales. Les presentamos aquí este Toyota Prius del año 2014. Si a usted lo que le gusta es ahorrar gasolina, pues este es el auto perfecto para usted. Está disponible a 0% de financiamiento y puede llevárselo a su casita por tan solo $215 dólares al mes. Y miren nada más amigos, este bello Toyota Corolla del año 2015. Nuevecito de paquete puede llevárselo a su casa con 1.9% de financiamiento o $500 dólares de reembolso. Puede ser suyo, lléveselo ya por tan solo $199 dólares al mes. Aquí en Momentum Toyota de Fairfield le tenemos la SUV del año. Esta bella Toyota RAV4, bien equipada, todo terreno. Puede llevársela a su casita por el bajo precio de $246 dólares al mes. Llévesela ya. Y si lo que andas buscando es una van para toda la familia, pues aquí en Momentum Toyota te tenemos la perfecta. Esta Toyota Siena del 2014 tiene capacidad hasta para 8 pasajeros. Lo más importante es que te lo ofrecemos al 0% de financiamiento. Así es, 0% de financiamiento por 72 meses o $2,500 dólares de reembolso. Llévatela a tu casita hoy por tan solo $399 dólares al mes. Este Toyota Camry LE del año 2014, un auto cómodo y bello. Te lo ofrecemos al 0% de interés y 0% de enganche. ¿Escuchaste bien? No puedes perder esta oferta. Llévatelo a tu casa hoy por tan solo $399 dólares al mes. Aquí en Momentum Toyota de Fairfield, usted puede calificar para llevarse el auto de sus sueños. Sin licencia, con o mal crédito, banca rota, no importa. Su trabajo es su crédito. Solo traiga su matrícula consular y un talón de cheques. Nuestro personal especializado lo atenderá en su idioma. Así que llámenos ya al número en pantalla o visítenos sobre la autopista 80 en la salida de West Texas Boulevard. Aquí lo esperamos en Momentum Toyota de Fairfield. Momentum Toyota en Fairfield. Le ofrece una gran variedad de camionetas, autos familiares, compactos y deportivos. Con o sin licencia, con crédito o sin crédito. Localizados en el 2575 Auto Mall Parkway en Fairfield. Nuestro personal le atenderá con amabilidad y en su idioma. Visítenos ya. Esta bella Toyota Tacoma del año 2015 se la tenemos aquí en Momentum Toyota de Fairfield a precio de fábrica. Llévesela hoy por tan solo 300 dólares al mes. Y esta bella Toyota Highlander del año 2015. Totalmente equipada con asientos de cuero. Sistema de entretenimiento en tune con navegación. No puede perderse esta gran oferta. Aquí en Momentum se la tenemos por tan solo 462 dólares al mes. Toyota Tondra 2015 edición 1794. Una camioneta 4x4 toda equipada. Una belleza por dentro y por fuera. Llévesela hoy a su casita por tan solo 495 dólares al mes. Toyota Tacoma 2013. Las mías ni se preocupe. Tan solo 9600 con garantía de fábrica como nuevecita. Aquí en Momentum Toyota de Fairfield se la tenemos por tan solo 343 dólares al mes. Y si usted tiene una familia grande, no se preocupe que aquí en Momentum Toyota de Fairfield le tenemos las mejores opciones. Esta Nissan Armada del año 2011 tiene capacidad para hasta 8 personas. Tiene asientos de cuero y es un carro bello. ¿Qué más quiere? Puede llevársela a su casita por paguitos de solamente 275 al mes. En Momentum Toyota de Fairfield tenemos el mejor inventario y mejor financiamiento disponible. Elige entre la mejor variedad de autos nuevos y usados como estos. Toyota Prius del año 2014. Tan solo 215 dólares al mes. Toyota Cyanix V del año 2011. Lléveselo hoy mismo a su casita por 230 dólares al mes. Toyota Highlander 2003 con precio bajitito de 99 al mes. Momentum Toyota de Fairfield tiene grandes especiales de acción de gracias. 2014.5 Camry. Obtenga 0.9% durante 60 meses más mil dólares en efectivo. Cómpralo ahora y no haga pagos por 90 días. Obtenga 0% de APR por 60 meses en la 2014 Thundra. Llame ahora al número que aparece en su pantalla para más información. Nuestros representantes están listos para recibir su llamada. 2015 Prius. Obtenga 0.9% de APR durante 60 meses más 500 dólares en efectivo en el nuevo 2015 Prius. Incluye mantenimiento por dos años sin costo. Cómpralo ahora y no haga pagos por 90 días. 2015 Corolla. Obtenga 1.9% de APR durante 60 meses más mil dólares en efectivo en el nuevo Corolla 2015. Llame ahora a Momentum Toyota de Fairfield y llévese el carro de sus sueños hoy mismo. ¿Qué espera? Aproveche estas especiales de acción de gracias. Llame a Momentum Toyota al 877-364-8531 o visítenos en el 2575 Automotive Powerway en Fairfield. Aquí en Momentum Toyota de Fairfield usted puede calificar para llevarse el auto de sus sueños. Sin licencia, coro, mal crédito, bancarrota, no importa. Su trabajo es su crédito. Solo traiga su matrícula consular y un talón de cheques. Nuestro personal especializado lo atenderá en su idioma. Así que llámenos ya al número en pantalla o visítenos sobre la autopista 80 en la salida de West Texas Boulevard. Aquí lo esperamos en Momentum Toyota de Fairfield. Dodge Ram 1500 del año 2012 para usted que trabaje en la jardinería, la construcción o la pintura. Esta es la camioneta perfecta para usted con rines, cromados y cuatro puertas. Aquí en Momentum Toyota de Fairfield se la puede llevar con crédito aprobado por tan solo 278 dólares al mes. Y nos siguen llegando las camionetas buenas para el trabajo. Aquí les tenemos esta Chevy Ciberado del año 2013 con bajas mías, eficiente en gasolina. ¿Qué más puede pedir? Puede llevársela en Fairfield Momentum Toyota por tan solo 300 dólares al mes. Toyota Camry del año 2013, un carro certificado pero más importante, cómodo y muy eficiente en la gasolina. Con garantía de hasta 100 mil mías aquí en Momentum Toyota de Fairfield puede llevárselo por el bajito precio de 199 dólares al mes. El especial de la semana amigos, esta Toyota Highlander del año 2003 en precio especial de tan solo 9994 al mes o con su crédito aprobado. Se la puede llevar con pagos mensuales de tan solo 99 al mes. Escucho bien, 99 dólares al mes. No se puede perder esta oferta. Visítenos ya. Y si usted es una persona elegante y le gustan los autos de lujo, pues aquí en Momentum Toyota de Fairfield le tenemos el perfecto para usted. Puede ser suyo recién rebajadito. Ahorita lo tenemos a tan solo 27 mil 994 o con crédito aprobado se lo lleva hoy mismo por 357 al mes. No se pierda esta oferta y visítenos ya. Aquí en Momentum Toyota le tenemos una gran variedad de autos como autos familiares de construcción y económicos como este que le tenemos aquí. Este Toyota Scion del año 2012. Tenemos este auto en una condición excelente con garantía de fábrica todavía. Es un carro familiar y tan solo ha tenido un dueño, pero usted podría ser el próximo y el último. Así que venga y lléveselo hoy por tan solo 230 dólares al mes. ¿Es comprador por primera vez? ¿Está saliendo de una bancarrota? Aquí en Momentum Toyota de Fairfield le podemos ayudar con el financiamiento de su auto. Recuerde, estamos sobre la autopista 80 salida West Texas. Aquí, venga, visítenos, los esperamos. Momentum Toyota de Fairfield le ofrece una gran variedad de camionetas, autos familiares, compactos y deportivos. Con o sin licencia, con crédito o sin crédito. Localizados en el 2575 Auto Mall Parkway en Fairfield. Nuestro personal le atenderá con amabilidad y en su idioma. ¡Visítenos ya! Aquí en Momentum Toyota de Fairfield les tenemos el mejor inventario y mejor financiamiento disponible. Y hoy les tenemos este Ford Focus del año 2014 con bajititas mías. Puede ser suyo con cero de enganche y pagos de solamente 219 al mes. Un carro cómodo, espacioso, certificado. Eso es precisamente lo que es este Toyota RAV4 del año 2012 que tiene hasta 100 mil mías de garantía. Puede ser suyo hoy por tan solo 175 al mes. Lo escucho bien, no es broma, puede llevárselo hoy mismo a casita por 175 al mes. Aquí en Momentum Toyota de Fairfield le tenemos esta Chevrolet Captiva del año 2013 con poquititas mías. Un carro familiar, pero si es soltero no se preocupe que también se la puede llevar hoy mismo. Tiene garantía y puede ser suyo por solamente 185 dólares al mes. Y si usted quiere una camioneta potente, pues aquí le tenemos la perfecta. Esta Toyota Tundra edición especial del año 2010. Un color bella, blanca de cuatro puertas, recién rebajadita a tan solo $25,995 dólares. O puede ser suya por un pago mensual bajitito de $284 dólares al mes. Tiene ocho cilindros y un motor potentísimo de 5.7 litros. Llévesela hoy mismo a su casita aquí en Momentum Toyota de Fairfield. En Momentum Toyota de Fairfield tenemos el mejor inventario y mejor financiamiento disponible. Elige entre la mejor variedad de autos nuevos y usados como estos. Toyota Cyan XB del año 2011. Lléveselo hoy mismo a su casita por $230 dólares al mes. Toyota Prius del año 2014. Tan solo $215 dólares al mes. Toyota Highlander 2003 con precio bajitito de $99 al mes. Momentum Toyota de Fairfield tiene grandes especiales de acción de gracias. 2014.5 Camry. Obtenga 0.9% durante 60 meses más $1,000 dólares en efectivo. Cómprelo ahora y no haga pagos por 90 días. Obtenga 0% de APR por 60 meses en la 2014 Tondra. Llame ahora al número que aparece en su pantalla para más información. Nuestros representantes están listos para recibir su llamada. 2015 Prius. Obtenga 0.9% de APR durante 60 meses más $500 dólares en efectivo en el nuevo 2015 Prius. Incluye mantenimiento por dos años sin costo. Cómprelo ahora y no haga pagos por 90 días. 2015 Corolla. Obtenga 1.9% de APR durante 60 meses más $1,000 dólares en efectivo en el nuevo Corolla 2015. Llame ahora a Momentum Toyota de Fairfield y lleves el carro de sus sueños hoy mismo. ¿Qué espera? Aproveche estas especiales de acción de gracias. Llame al Momentum Toyota al 877-364-8531 o visítenos en el 2575 Automotive Powerway en Fairfield. Momentum Toyota en Fairfield. Le ofrece una gran variedad de camionetas, autos familiares, compactos y deportivos. Con o sin licencia, con crédito o sin crédito. Localizados en el 2575 Automotive Powerway en Fairfield. Nuestro personal le atenderá con amabilidad y en su idioma. Visítenos ya. Amigos, los esperamos aquí en Momentum Toyota donde usted puede llevarse el auto de sus sueños. ¡Io! ¡No! 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 ¡Gracias!